¡Vamos! Tracan de revisar los sectores inaccesibles por debajo de la loza y las estructuras que lo soportan para ver si es que existen fallas. La infraestructura principalmente o las zonas inaccesibles del puente como las lozas en su parte inferior o las vigas cabezales de cepa, ese tipo de cosas. Lo que esté sobre el lecho del río, que no se pueda acceder a pie, lo vamos a tratar de ver acá con el camión inspector. Una labor extensa, dos días se estima que durará esta inspección, actualmente el puente se utiliza pero con las limitantes de velocidad máxima de 70 kilómetros por hora y capacidad de soportar vehículos de hasta 10 toneladas. Justamente debido a los daños que sufrió por el terremoto, según la Seremi de Obras Públicas, las inspecciones que hoy se efectúan no significa que sea necesario intervenir el viaducto. Hemos solicitado luego ya de cuatro años, que es un tiempo prudente, una inspección altamente especializada con los equipos pertinentes para ello. ¿Cómo podría derivar en que se realicen nuevos trabajos en el puente? No sabemos, no sabemos. En principio nuestros antecedentes, de acuerdo a las inspecciones anteriores, indican que el puente está en buenas condiciones. El consejero regional Luis Santibáñez ha sido uno de los críticos por la supuesta falta de transparencia por parte de las autoridades en relación con el estado del puente. Aseguró que los trabajos iniciados por el MOP no son más que un reconocimiento que el viaducto no está en óptimas condiciones. No cabe ninguna duda, créalo, porque así lo señalan los informes de Odecas Públicas del Ministerio, que el puente necesita intervención. Lo que pasa es que ahora la autoridad política va a desincerar de qué se trata y cuánto sale la reparación del puente. Por ahora la inspección al Juan Pablo II se mantendrá hasta este viernes. La autoridad aún no tiene plazos establecidos para que se conozcan las conclusiones, mientras el tránsito producto de los trabajos se verá interferido, por lo que el llamado es a la precaución.